Al mundo no le importan tus sentimientos De hecho, al mundo no le importas Lo que importa es lo que haces con lo que te tocó Si lloras toda tu vida por tu falta de atributos Y albergar resentimientos por lo pequeño que crecer Terminarás devorado y derrotado por otros Que crees que son mejores que tú El mundo no tiene favoritos, es impersonal No le importa a quien pierdo quien gane El universo no conspira ni en contra ni a favor tuyo Leer es totalmente indiferente, ahora lo entiendes Leer es al universo totalmente indiferente, ahora lo entiendes La mejor maestra en la vida es la experiencia Cobra caro pero enseña bien La mejor puta maestra de la maldita vida es la experiencia La culera cobra caro puta pero enseña bien Escucha este rap diariamente Cada que te vayas afila los putos dientes Entre más sufre el hombre en silencio Más sabio se hace Qué ironía Ya muerto Seré un puto genio La edad de 20 a 30 años no es fácil Pierdes amigos, cometes errores, te caes, fracasas Te das cuenta de las cosas, golpeas la realidad Te pierdes Pero al final te encuentras y te haces más fuerte Escucha este rap diariamente Cada que te vayas afila los putos dientes Escucha este rap diariamente Cada que te vayas afila los putos dientes Entre más sufre el hombre en silencio Más sabio se hace Qué ironía Ya muerto Seré un puto genio Escucha este rap diariamente Cada que te vayas afila los putos dientes La mejor maestra en la vida La mejor maestra en la vida es la experiencia Cobra caro pero enseña bien La mejor puta maestra de la maldita vida es la experiencia La culera cobra caro puta pero enseña bien Escucha este rap diariamente Cada que te vayas afila los putos dientes Al que te vayas afila los putos dientes Gracias.